Hola a todos, soy Nicolás Semilford, guitarrista clásico, director artístico de la Fundación Guitarra Viva, y hoy estamos aquí en esta entrevista y conversación con el gran guitarrista, amigo y colega, el doctor Isaac Bustos. El doctor Bustos es profesor de la Universidad de Texas en San Antonio, donde ha empezado a trabajar recientemente después de muchos años en la Universidad de Texas A&M, en College Station, y como le hemos mencionado, el doctor Bustos es miembro de nuestro comité de evaluación de la Fundación, entrenador de innumerables concursos, activamente dando conciertos en Estados Unidos y en otros países del mundo, y queremos darle las gracias por estar hoy día conversando con nosotros, y saludarlo. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, Nicolás, muy bien, gracias por tenerme aquí y por la oportunidad de compartir unos momentos aquí con ustedes y con tu público y con todo el mundo. Muchas gracias. La tónica de esta entrevista para todos quienes nos escuchen es hablar de la carrera de Dr. Bustos, hablar de los conciertos, de su visión de la guitarra, de su labor como profesor, como músico de cámara. Entonces, para empezar, te quería preguntar, más que nada, o sea, que nos contaras, ¿cómo fueron tus comienzos con la guitarra? Con la guitarra clásica, con los profesores, antes de empezar, precisamente con tus estudios de posgrado, por ejemplo. Sí. Bueno, yo empecé en la guitarra clásica a los 10 años, y empecé con guitarra, bueno, vos sabes, en nuestros países la guitarra en realidad siempre es la misma, ¿no? Entonces empecé con una guitarra, pues de cuerdas de nylon, mi papá tocaba, se acompañaba con canciones, y pues mis primeros empiezos, en realidad comienzo con, inclusive cantaba, con lo cual no hago nada, ya no canto, pero sí cantaba y me acompañaba, ¿no? Con la guitarra. Y después de cierto, no sé si fueron meses o semanas, después mi papá dice, no, tenés que ir al conservatorio porque estás aprendiendo muchas cosas, que yo ya no te puedo enseñar. Bueno, y entonces a partir de ahí empecé en el conservatorio. Una vez llegando ahí, mi primer profesor fue un cubano que se llamaba Roberto Hernández, y él estaba ahí haciendo como servicio social, algo así de Cuba para tener su posgrado o su bachillerato, no me acuerdo cómo era exactamente el contrato, pero él fue mi primer profesor. Por dos años estuve ahí, y después de esos dos años me vine aquí a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos mi primer profesor fue René González, que fue profesor en la Universidad de Miami, por mucho tiempo. Y después, bueno, tomé lecciones de guitarra ahí también con Juan Mercadal, que es un legendario guitarrista cubano. Y también, bueno, y después de eso hubo como un espacio ahí donde como me tomé un, como decimos nosotros aquí, un break. Y no fui a la escuela o a la universidad como por cuatro o cinco años. Y después regresé a la Universidad de New Hampshire, porque estaba ahí trabajando, y en ese momento decidí que iba a volver a la guitarra, que iba a volver a estudiar, iba a volver a terminar, pues, a terminar mis estudios. Y conocí a un guitarrista ahí que se llama Chris Kane, que me ayudó muchísimo, en realidad. Y ahí fue donde yo terminé en la Universidad de New Hampshire, fue donde terminé mi bachelor's. Después de eso, me mudé a Texas a estudiar con Adam Holtzman, y esos fueron mis comienzos con la guitarra. O sea, la verdad es que cuando empecé era un juego todo, ¿no? O sea, era un juguete para mí, y algo que de verdad disfrutaba muchísimo, pasaba mucho tiempo tocando guitarra. No practicaba, obviamente, sino que tocando la guitarra, haciendo juegos con ella. Y así, a través del tiempo, mediante pasar unos dos años, de repente se puso, se volvió una cosa seria. Y cuando ya llegó el momento de escoger una carrera, pues, ya era, para mí, en aquel entonces, me acuerdo que no había otra opción. O sea, era lo único que yo quería hacer. Ah, pues sí. Y entonces, así fue como, así fue como empecé yo. ¿Y cómo, cómo fue ese primer encuentro, ese primer encuentro con, con Adam Holtzman? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo resultó la idea de irte a estudiar con él? Ya que, en ese tiempo, es una universidad de New Hampshire, donde habías, bueno, habías tenido beca completa, creo yo, para él. Sí, así es. Bueno, ¿a dónde prosigo ahora? ¿Por qué el estudio de Adam Holtzman? ¿Qué razones son antes de eso? Bueno, fíjate que cuando, yo conocí a Adam en, en el GFA, del 2001, creo que, en La Joya, a California. Y yo estaba, yo toqué en las semifinales del concurso, y Adam estaba ahí, viendo, porque él tenía un estudiante también, Steve, creo, Steve Kostelnik, estaba de semifinalista en aquel entonces. Y, este, bueno, Adam se acercó a mí, después del concurso, y, y me, me preguntó, ¿quién era mi profesor? Y, entonces, le, le dije, yo que era Chris Kane, o, no, no lo conocía, y me dice, no, no, dice, tocaste muy bien, me gustó mucho tu sonido, todo, y el otro. Eh, felicidades, ¿verdad? Entonces, eso fue como él, dejo ahí, plantó la, la semilla, como dicen, ¿no? Después, al final del, al final del festival, fui donde él, y me acerqué con él, y platicamos un rato, y él me dijo que en ese momento fue cuando él, de verdad, pues, me reclutó, y me dijo que quería que fuera, que estuviera con él allá, que él pensaba que podíamos hacer un buen trabajo, basado en lo que había visto en el concurso, y esto y el otro. Inclusive, ahí mismo me dijo que, eh, que mi problema, dice, no eran los dedos, era la cabeza. Directamente. Eh, sí, directamente. Y, y, entonces, en, bueno, en ese entonces, pues, después de eso, pasaron unos meses, obviamente, eh, y decidí, al final, no había, en realidad, este, aplicado, ni siquiera, a la Universidad de Texas, después de aquel encuentro. Sencillamente, porque, me acuerdo que en aquel entonces, yo que estaba, como, estaba obsesionado con ir a estudiar con, 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 con Schatten, pero estaba, pero estaba completamente obsesionado. Y, bueno, apliqué, era demasiado caro en aquel entonces, para mí, apliqué con Adam, finalmente, Adam me llamó a la casa, inclusive, porque yo le di mi número de teléfono, y, y no había aplicado todavía. Y Adam me dice, Isaac me dice, eh, aquí tengo mi lista de, de, de aplicantes, y no veo tu nombre. ¿Qué pasó? Me dice, y, o sea, me estaba, como, en cierta manera, reclamando. Y, bueno, y, entonces, en aquel entonces, creo que esa llamada, en realidad, fue, 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 al momento perfecto. Porque, después de esa llamada, decidí aplicar, y, bueno, después, una vez llegando ahí con Adam, fue, fue, las cosas, todo cambió para mí, en realidad. Ir a estudiar con Adam fue, de verdad, una, una experiencia transformativa, diría. Eh, de la manera que yo pensaba acerca de la música, de la manera que yo, inclusive, de la manera que enseño música, eh, y, y, como, obviamente, la manera en que toco, todo, todo, todo él, él tuvo una gran influencia sobre mí, en, en esos primeros tres, cuatro años. Y, este, no, y fue, fueron momentos sumamente increíbles, ¿no? Pues, porque, ah, fue, como, reveló en mí, o para mí, el, el hecho de que había tomado una, una decisión, la decisión correcta. Eh, estando con él. Así que, no, fue, fueron, fueron increíbles esos, esos años. Fantástico. Entonces, mira, eh, eh, también sería súper interesante si pudieras comentarnos, o sea, especificar de qué manera, eh, Adam Holtzman te influenció, porque, por ejemplo, aquí en Sudamérica, sobre todo, eh, Holtzman es muy conocido a través de sus grabaciones de mixos, en general, durante los noventa, pero si pudieras re, eh, describirnos en pocas palabras, cuando hablas del punto de vista musical, influenció, cosas específicas que podrías decirnos. Sí, mira, lo más específico fue después, cuando me acuerdo que lo primero que Adam y yo hicimos de manera, o sea, transformativa, fue la manera en que yo aprendía música. Yo me aprendía las cosas rapidísimo. O sea, era una, consumía música de una manera increíble. Pero también, al momento de tocar, no lo tenía de verdad mentalmente seguro. Entonces, eso es a lo que él se refería, ¿no? Cuando me dijo que no eran los dedos, era la cabeza, ¿no? Y entonces, eh, lo primero que hicimos fue que él, me acuerdo que fue la sonata de Ponce, el número tres, y fue una nueva obra que nos íbamos a aprender, que yo me iba a aprender, y me dice, quiero que vengas la próxima semana, me dice, y que me recites las notas del primer movimiento. Y vos sabes, es una obra densa, ¿no? Tiene una textura bastante densa. Entonces, él me dice, no, nada más el bajo y la nota, digo, el bajo y el soprano, la melodía. Y eso fue lo primero que hicimos. Y a través de ese como ejercicio mental, en realidad, pues como yo me sentía mucho más seguro, porque entonces ahora estaba aprendiendo la música de manera distinta. Ese proceso que al principio era, digamos, aprender, o sea, memorizar las notas, después tocar, todo eso ahora se ha como sintetizado en mi proceso de aprendizaje. Entonces, una de las cosas que hago, por ejemplo, logrado que cuando estoy estudiando una nueva obra, en vez de moverme, no la leo completa, inclusive, sino que empiezo así, poco a poco, y la voy como construyendo como un pozo, ¿no? Como un rompecabezas. Y eso fue, o sea, es un nivel de paciencia, creo, un poco más, que toma mucha paciencia. Y en ese sentido, pues él cambió muchas cosas, ¿no? Porque a partir de que empecé a hacer eso fue cuando de verdad, pues ya me sentía que me sentía mucho más seguro en el escenario, por ejemplo. Y fue inclusive el año o los dos años que a partir de ese aprendizaje que empecé a ganar concursos. Antes no ganaba concursos, no pasaba ni el primer round. Y era porque me ponía tan nervioso que, pues, no, o sea, no estaba, no estaba pensando en las cosas adecuadas. Estaba pensando en otras cosas. Y una vez que este nivel de aprendizaje o esta manera de aprender sucedió, bueno, eso cambió, obviamente, también mi manera no solo de aprender, pero de tocar. Y cómo me sentí en el escenario antes de una vez estando ahí. Y, pues, fue, como te dije, transformativo. O sea, eso cambió todo. Eso fue un aspecto nada más, ¿no? Después tuve la fortuna de ser su TA, su Teaching Assistant. Y entonces yo podía ver cómo Adam enseñaba a todas las personas que pasaban por su estudio, ¿no? O sea, especialmente estudiantes que estaban empezando, principiantes. y él también, él era mi, ¿cómo se llama? Mi coach cuando yo estaba enseñando a los otros estudiantes. Y si había cosas que yo no estaba, tal vez me estaba moviendo muy rápido en ciertos, o sea, en ciertos pasajes o algo, él me ayudaba, él me daba consejos ahí. Entonces eso también cambió la manera en que yo enseñaba guitarra, el mecanismo que él usa para enseñar, que lo he modificado, obviamente, ahora, que me he movido y enseño yo por mi cuenta, pero, pero en muchas, él fue uno de los que empezó, ¿no? Ese, ¿cómo se llama? Ese nivel de pensamiento acerca de la enseñanza también, de la pedagógica. Bueno, y los trabajos que he obtenido, o sea, imagínate que es una gran lista lo que te puedo decir de Adam. Sí, le deben instalar ahora, tiene las orejas rojas de seguro. Fantástico. Bueno, justamente tú tocaste el tema de los concursos, entonces, tú participaste en concursos de manera muy intensa, y afortunadamente este fue bastante bien. Sí. Entonces, si nos pudieras contar, sobre todo, bueno, que los concursos, es verdad que no es la única manera de hacer carrera, pero como muchos dicen, ayuda. Pero tienen aspectos positivos y negativos, entonces, sobre todo para gente más que empieza en este camino, muchas veces hay mucha ansiedad, hay gente que participa una vez, y no le va bien y dice, bueno, más concursos. Entonces, ¿nos podrías contar de tu experiencia qué aspectos son los positivos, qué aspectos son los negativos, y de qué manera tú recomiendas a alguien enfrentar esto? Bueno, fíjate que en cierta manera yo creo que para mí la experiencia, obviamente cuando uno no pasa, uno siente que la experiencia es negativa, ¿no? Y yo creo que siempre depende del tipo de persona que se expone a este tipo de retos. Porque para mí, por ejemplo, mira, si yo te digo que digamos que gané siete, ocho, diez concursos, eso significa que perdí cien, ¿no? Sí, no, y es que así sucede, ¿no? Sí, es cierto. Y así es, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a concursar fue el año 2000, y el primer premio que tuve fue en el año 2004, cuando ya, cuando, o sea, que pasé cuatro años haciendo concursos sin pasar. Uno diría que eso es una locura, ¿no? Uno diría, bueno, si no lo estás pasando, ¿qué estás haciendo, no? Pero en cierta manera yo todos esos momentos yo lo veía como una experiencia de aprendizaje. Y nunca me, en realidad, nunca me di por vencido porque siempre creía en mí mismo, yo siempre, para serte honesto. Y en ese sentido fue muy positivo, porque además de haber empezado con Adam y haber empezado a aprender de distinta manera, fue entonces que yo me sentí más seguro y yendo a estos concursos. Y entonces yo diría que si hay aspectos negativos de los concursos, yo creo que es de la manera en que los, en que los dejamos, que definan, que nos definan, ¿no? Es de la manera que nos definen. Si vos crees que, por ejemplo, que perder un concurso define el tipo de guitarrista que sos, entonces estás yendo a los concursos por completamente ideas erróneas, porque no es por eso por el cual uno va. Uno va sencillamente a buscar la excelencia. Y entonces yo siempre lo vi de esa manera. Entonces para mí el triunfo de un concurso siempre era llegar a las finales, porque ya eso, ¿me entendés? Eso significaba que ya había pasado todos los retos y llegar a las finales para mí ya era, ok, ahora voy a tocar un concierto, digamos, ¿no? Y entonces para mí eso fue, si ganaba o no ganaba, pues no, de verdad no importaba. Lo que me importaba era llegar a las finales y sobrepasar esos retos, ¿no? Que siempre era, y uno se siente, eso son las cosas positivas, ¿no? Que para mí eso fue, de cierta manera, me ayudó a construir un, ¿cómo se llama? Una confianza en mí mismo, que yo sabía que ya la tenía, pero que estaba como medio apagada, ¿no? Porque cuatro años de ir a concursos y no ganar nada. Sí, no, no. Bueno, entonces, no sé, como yo ese fue el camino que tomé, Nicolás, no sé si en realidad cómo se hubiera desarrollado mi carrera de otra manera. Yo lo que vi es que cuando uno gana un concurso y tiene una, o sea, o tiene una, digamos, una lista de concursos que ha ganado, es como que le da credibilidad instantánea a la persona, ¿no? Porque ya tiene una lista de cosas que ha hecho, que son de renombre, y eso es positivo también. Entonces, para decir que lo negativo es que hay que gastar mucho dinero yendo a estos concursos. Así que también, en cierta manera, son una inversión no solamente mental y física y todo, pero monetaria ir a estos concursos. Así que para mí, pues, yo creo que no hubiera, no me hubiera desarrollado de la misma manera si no hubiera ido a estos concursos y tampoco creo en realidad que hubiera tenido las oportunidades que teniendo estos triunfos me permitieron, ¿no? No solamente por decir que están en la biografía, pero también porque me dieron una manera de pensar acerca del reto de ser músico de manera distinta también. Porque esos retos que uno pasa, digamos, en la primera ronda, la segunda ronda, a las finales, son retos que son minúsculos cuando uno se pone a pensar en el ámbito musical y lo que significa tener una carrera en la música. Porque teniendo una carrera en la música es siempre, para mí, en cierta manera, es siempre saber cómo sobrepasar retos, ¿no? Entonces, yo creo que en cierta manera, pues, yo obviamente, como ves, yo lo veo los concursos de manera positiva. Son negativos, creo, depende de la persona y con qué mentalidad está uno entrando a un concurso. Yo, por ejemplo, ahorita, bueno, Susana, mi estudiante, ella no quería entrar al concurso que está ahora, ¿no? El ex-equo y, bueno, y ahora está en las finales, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo les explico a los estudiantes es de que el failure, ¿cómo se dice failure? Fracasar. La derrota. La derrota. Fracasar. La derrota, la derrota no está en tratar y no pasar. La derrota está en no tratar del todo. Entonces, porque para mí esa es la manera en que yo vi los concursos, ¿no? O sea, la manera en que me ayudaron a ser mejor guitarrista, conocer muchos colegas. Yo creo que te conocí en un concurso, inclusive, creo, por primera vez a vos, cuando estaba José Antonio, creo, en Colombo, o sea, ahí fue donde nos conocimos. Sí. O sea, y entonces así conoce la gente, ¿no? Eso es una manera también de crear un network de personas y de colegas. Así que todo depende en la manera en que nosotros nos vayamos a entregar al concurso. Que nos ayude en lo que más puedan y que no pensemos de que ganar o no ganar nos va a definir como un guitarrista o como músico. Eso. Sí. Es muy bonito lo que señalas, porque por un lado señala esto, el tratar muchas veces lo que uno no ve en un currículum, cuántas veces uno trató, no pasó la primera ronda. A veces pasa y uno dice, no, mira, si tú sabes que este guitarrista, hubo veces que no pasó la primera ronda. No, en serio. Obviamente uno lo pone, pero muy bonito porque enfatizas el tratar una y otra vez. Y la idea también de conocer, profundizar, profundizar, profundizar tu performance sobre el escenario, lo que señalan las conexiones con los colegios, son cosas que representan positivamente. Y eso es muy bonito también. Pero también es verdad que, o sea, porque hablamos, este momento donde van a nombrar la gente que pasa la semifinal o la primera ronda es ese momento donde se te aprieta la guata y uno dice, bueno, sí. Y es duro, es duro. Muchas gracias, muchas gracias, porque creo que eso es un testimonio muy fructífero para mucha gente que está empezando. Pero ahora yendo en un poquito más, como ahora ya a la etapa de los concursos, que ya, bueno, dejaste y después empezaste a dar conciertos. Bueno, tú, la gente te conoce por tu carrera como solista, pero tú también le das mucha importancia a la música de cámara, tanto en el aspecto como también música de cámara cuando estabas en la universidad, tanto cuando estabas en Texas A&M como ahora en la Universidad de Texas en San Antonio. Entonces, si nos pudieras contar, para ti como músico, es importante, en fondo, qué te entrega a ti la música de cámara en este verso de aspectos, de qué manera tú crees que la guitarra clásica, que tiene una tradición solística muy grande, la beneficia también. Bueno, para serte honesto, yo creo que esta pregunta es importantísima para la guitarra, la música de cámara. Si, por ejemplo, nos ponemos a pensar en la historia de la guitarra que ha sido solista, yo creo que en cierta manera es una de las razones por la cual la guitarra en cierta manera todavía sigue combatiendo el lugar de un instrumento de cámara, porque sencillamente nosotros como guitarristas muchas veces nos insulamos, ¿no? Somos, o sea, nos metemos a un cuarto de práctica, pasamos muchas horas ahí metidos. Entonces yo, esa es otra cosa que le digo a los estudiantes también, que a veces le digo, está bien tener la cabeza así hacia diapasón, pero a veces tenemos que mirar para arriba para ver qué está pasando. Entonces, la razón por la cual yo, la más fácil respuesta por la cual me gusta tocar música de cámara es porque me gusta conocer otra gente, me gusta compartir con otros músicos, porque en cierta manera también es una manera de aprender una vez que ya uno pasa de ser solista, ¿no? Entonces, y tener profesor o pasar la escuela, la manera que nosotros creo seguimos aprendiendo es relacionándonos con otros músicos, ¿no? Viendo la manera, escuchando la manera que ellos tocan, cómo ensayan, cómo articulan, cómo hacen muchas cosas. Entonces, uno va aprendiendo por medio de ese medio. Pero ahora, y yendo a lo histórico, yo creo que la guitarra, para que siga sobreviviendo, tenemos que hacer mucho más música de cámara y seguir tratando de crear nuevas avenidas, ¿no? Para que, para, para que siga siendo relevante, ¿no? O sea, que el instrumento es un instrumento relevante. Por ejemplo, yo creo que uno de los más importantes que hice hace poco fue una pieza que estrenamos de Nico Muley con el cuarteto. Fue el cuarteto Texas Guitar Quartet, el AGQ, y el Austin Guitar Quartet. Y la grabamos también, pero fue una pieza magnífica, pues, porque era para tres cuartetos, un coro, y fue, fue, es una pieza increíble, en realidad. Y la experiencia, la manera en que, por ejemplo, trabajamos con el conductor de coro, ¿no? Escuchando cómo las voces, este, ¿cómo se llama? Cómo las voces actuaban con respecto al ataque de la guitarra. Se aprende muchísimo, ¿no? Se aprende muchísimo. Y al mismo tiempo tratando, vos sabes, 12 guitarristas en el escenario, tocar una nota al mismo tiempo es como una, es una pesadilla. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que podemos ir aprendiendo, y yo creo que para darle relevancia al instrumento, a la guitarra como instrumento de cámara también, es una de las razones por las cuales lo sigo haciendo. Y, pues, la conexión humana que también se crea por por medio de estas interacciones, no solamente en el escenario, pero también la convivencia, ¿no? Todo eso, para mí, todas esas son cosas importantes de lo que nosotros hacemos, que cuando andamos, por ejemplo, en concursos, no nos damos cuenta de nada de eso. Porque andamos tan enfocados en una sola cosa, o cuando estamos en la universidad, que yo creo que una vez que ya pasamos esas etapas y podemos después ya poder apreciar la verdad, la magia, ¿no? La magia de... de lo que significa hacer, ser músico. Perfecto. Sí. Por eso, es así. No sé si eso... Sí, o sea, absolutamente, porque siempre, siempre se ve la guitarra, o sea, hay tanto repertorio en general, y a veces mucha música de cámara partimos haciendo como dúo, pero también después empezamos, empezamos, y hay literatura, muchas obras que tampoco se ha tocado. Exacto. Y también, súper bueno, a veces yo hablo con Corea, es que la guitarra es un instrumento muy flexible de llevar a muchas partes, entonces puede acceder a distintos escenarios donde no necesita un piano, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, no hay excelentes pianos por todas partes, entonces es una oportunidad. Sí necesita una guitarra, una cosa que en el fondo pasó cuando estaba allá, necesitas una guitarra poderosa siempre, como música de cámara, necesitas una guitarra que te permita a ti poder también complementarte con un belín, pero sí que es importante, sobre todo a lo que te refieres cuando, a la etapa post-concursos, cuando empiezas ya a desarrollarte mucho más como músico de cámara solista en la carrera propiamente profesional. Y justamente a propósito de eso, ahora uno de los aspectos de tu carrera es el ser profesor, ¿cierto? Ahora, como profesor, antes es Texas A&M, ahora en la Universidad de Texas en San Antonio, entonces, cuando tú estás frente a un alumno, ¿qué aspectos buscas potenciar en él? ¿Qué tal en el estudiante? Tú tienes al estudiante enfrente, ¿qué quieres potenciar? ¿Qué cosas tú recomiendas al estudiante que haga? ¿Qué probables vicios o prácticas negativas ves que tú rápidamente quieres? Tanto a nivel guitarrístico como, por ejemplo, a nivel de relación con colegas, por ejemplo. Ya, claro. ¿Cómo agarra a un estudiante? ¿Qué es lo que atacas tú en él? Formarlo de la manera que tú le tienes conveniente. Claro, claro. No, qué gran pregunta. No, es importante para mí que el estudiante salga de, digamos, de la temporada que va a estar conmigo y que tenga una base técnica muy sólida. Porque yo creo que basado en esa base, él puede, o ella, puede construir encima el nivel artístico. Pero cuando hay el impedimento técnico, o sea, es muy difícil. Entonces, yo a los estudiantes les doy muchos etudes. Hablamos muchísimo acerca de postura del cuerpo, la manera en que las manos van encima de la guitarra, que provean la mayor manera de relajación, ¿no? De estar relajado mientras uno toca. También hablamos mucho del aprendizaje, igual que, no de la misma manera que lo hacía con Adam, pero en cierta manera, pues, les digo que tienen que aprender porciones más pequeñas. Y con respecto a los colegas, yo creo que una de las cosas también que me gustaba acerca de Adam, que cuando estábamos en su estudio, y no sé si era lo mismo cuando vos estuviste ahí, pero para él era importantísimo, me acuerdo, en aquel entonces, de que todos los estudiantes fueran a apoyar a sus colegas. Que si un estudiante estaba tocando en, no sé, en un bar o en, no sé, un coffee shop o cualquier cosa, que los colegas fueran a verlo, o sea, a apoyarlo, ¿no? Que fueran a los conciertos, que si un colega llegaba de otro lugar. Y eso era importante para él, para, en aquel entonces, pues, yo creía, él decía nada más porque de manera un poco de autointerés, ¿no? Decía, estos colegas que tenés aquí, y es cierto, son los que van en cierto tiempo, en no muy poco tiempo, no gran largo tiempo, van a ser los colegas que vas a atender en universidades, que te van a contratar para ir a hacer conciertos, y eso, todo es todo lo que él decía, era cierto. Pero para mí, una de las maneras por la cual yo también les enseño a los estudiantes ese tipo de aptitud, ¿no? Con respecto a esto, es sencillamente porque me parece que a veces, una vez más, nos olvidamos del contacto humano, y que en realidad lo que Adam estaba tratando de crear es una comunidad. Y entonces, para mí es importante también que haya un cierto tipo de comunidad en el estudio de guitarra donde yo enseño ahora, y que los colegas traten de, o sea, los estudiantes traten de tratar a sus estudiantes, a sus peers, como colegas, que van a ser colegas, ¿no? Sí, porque, una vez más, no nos damos cuenta en eso, en esas etapas nosotros no nos damos cuenta, especialmente pues porque yo ahorita estoy enseñando bachelors y masters, que todavía son gente pues muy joven, que no se dan cuenta de ese tipo de cosas. La implicancia es que puede tener una buena relación. Exactamente, exactamente. Pues sí, entonces, pues, ¿me entiendes? Para mí, la base técnica, en realidad, para terminar, es lo más importante que puede sacar un estudiante de estudiar, cómo mover las manos, cómo hacer un buen sonido, por ejemplo. Para mí, el sonido de la guitarra es lo que me atrajo a la guitarra, entonces, para mí es importantísimo que un estudiante tenga buen sonido, ¿no? Yo sé que eso es muy subjetivo, ¿no? Pero es importante para mí que ellos sepan cómo usar los timbres que existen en la guitarra. El mecanismo de mano derecha. Mano derecha, claro. Sí, mano derecha. Sí, mano derecha. Entonces, es muy importante, hablamos un poco de Carlevaro, ¿no? Con la mano izquierda, la manera de trasladarse. Y, pues, sí, o sea, yo trato de que el estudiante, cuando ya salga de estudiar conmigo, que sepa todo lo que pueda, lo que yo sé, tal vez, ¿no? En cierta manera, de lo más posible acerca de la técnica, ¿no? Especialmente, pues, al nivel en que ellos están. Para una persona que ya llega con maestría, pues, nos podemos profundizar más, tal vez, en estudiar o explorar más, tal vez, la literatura. Y, pues, depende del nivel. Eso es lo extraordinario, ¿no? De que depende del nivel del estudiante. Si llega estudiante, inclusive, de bachelors, y ya tocan bastante, pues, no nos tenemos que concentrar mucho, digamos, en técnico. ¿Me entiendes? Entonces, depende. De todo depende del estudiante. Sí. Y entrando ya también un poco más a tu labor, como ya como profesor en San Antonio, hablábamos un poquito off the record antes, pero cuéntanos, porque muchas veces uno ve cuando está estudiando, dice, bueno, hago los concursos, los conciertos, pero eso es una parte de tu trabajo. Entonces, si ahora ya está en esta posición, ¿cuáles son las distintas labores que hace? Yo me acuerdo de una entrevista de un guitarrista de Oren Fader, que alguna vez hacía en un podcast. Es algo que decía, en realidad, en el mundo real, cuando ya sales, ya no tienes seis meses para estudiarte una suite de bachelors. Tienes muchas cosas que hacer como profesor. Entonces, ¿cuáles son los retos que tú enfrentas para congeniar todas las cosas que haces? Entonces, ¿se nos puede preguntar un poco cómo es la vida ya de profesor académico en una...? Claro, claro. ¿Qué esperas? Bueno, es la misma... Todo esto va relacionado, ¿no? Porque obviamente también es la razón por la cual trato de que los estudiantes aprendan cómo lidiar con otros colegas que no son guitarristas también. Entonces, existe ese nivel de contacto también con los otros colegas, estando por medio de comités, haciendo decisiones acerca del futuro del departamento. O sea, uno ya empieza a profundizarse en otros aspectos administrativos que uno tal vez no piensa, obviamente, estando en un cuarto de práctica, una habitación de práctica. Entonces, existe eso. Después, saber cómo manejar de verdad tu horario para poder hacer todo lo que uno ha prometido que va a hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, como te contaba, yo iba a la escuela, iba a la universidad, pasaba aquí en San Antonio antes de mudarme acá. Pasaba aquí en San Antonio, digamos, tres días enseñando y después me iba a la casa. A veces no. A veces iba directo al aeropuerto a ir a tocar un concierto o a enseñar una clase. Y entonces, en cierta manera, todos esos conciertos ya no son para uno mismo, sino que también se vuelven manera de reclutar también, ¿no? Y dar, y andar, bueno, exponiendo que la universidad para la cual uno trabaja. Y imagínate, entonces, el reto es en realidad buscar tiempo porque hay que practicar, tengo que practicar música de cuarteto, música de cámara, música de solista. Arreglar clases para los estudiantes que están en clases de guitarra de principiante, por ejemplo. Y también, pues, en cierta manera, estoy de supervisor de uno de mis colegas ahí, que también está en otro, él es el director de ensambles. Entonces, también, no es que estoy encima de él o algo así, no, pero, pero sí uno tiene que estar al tanto, pues, de administrativamente, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, uno se pone, como dicen en inglés, muchos, muchos sombreros. Muchos tipos de sombreros cuando uno está, cuando uno se vuelve profesional, ¿no? Y está haciendo este tipo de trabajo. Entonces, está el tratamiento, la enseñanza, los toques. Y es extraño para mí cuando la gente me pregunta, como me has preguntado vos, de que, ¿cómo lo hago? Entonces, obviamente, no sé, sencillamente hago el tiempo que se necesita hacer y lo hago, ¿no? Porque, bueno, porque ese es el trabajo ahora, ¿no? El trabajo es hacer, tener, digo, ser un poco flexible para hacer lo más que uno pueda, ¿no? Con la carrera. Entonces, ese es el reto. El reto es encontrar tiempo. Porque ahora, como decís vos, no tengo seis meses para estudiarme una sonata, ¿no? Entonces, eso también impide un poco el tipo de música que toco. Y, pues, sencillamente uno no encuentra el tiempo para estar, ¿cómo se llama? Aprendiendo más música. Cuando estaba en la universidad, por ejemplo, yo me aprendí una sonata a la semana. Es increíble. Y ahora, pues, ahora es muy difícil encontrar ese tiempo. Y con los compromisos también, concierto, te requiere que tengas un programa, ¿no? Ya, o sea, preparado. Para, por si acaso, te llaman de último momento también y cosas, ¿no? O sea, uno tiene que estar, es una manera de pensar completamente distinta, ¿no? Ya no tenés aquel tiempo y tiempo que puedes pensar, ah, voy al concurso en marzo, ¿verdad? O voy a hacer el concierto en octubre, lo que sea, y estás, ah, voy a hacer esto. No, ahora, porque todos esos meses ya están ocupados con otras labores. Entonces, tienes que ya saber. Perfecto. Es mucho más inmediato al final, ¿cierto? Es como todo ya para que quiera, en el fondo, para que ayer tiene que estar. Es muy bonito complementar un poco lo que dices porque eso también invita a los estudiantes más jóvenes a aprovechar ese tiempo que tienen. El tiempo de aprender un nuevo repertorio, de resolver las cosas técnicas lo más posible a lo más temprano para después afrontar este repertorio difícil. Entonces, también sirve como invitación, en el fondo. Es como decir, aprovechen este tiempo, después no vuelve de la misma manera. Entonces, eso es muy interesante. Yo por eso les digo a los estudiantes, les digo, si creen que no tienen tiempo ahorita, en estos momentos, les prometo que cuando ya salgan de acá no van a tener tiempo para hacer nada. Porque es en estos momentos cuando estás completamente enfocado en eso, como decís vos, que se puede aprender, no sobrepasar retos técnicos. Todo eso es increíble, es increíble. Pero sí, esos son los retos ya como un profesional, ¿no? Encontrar el tiempo para hacer todas las cosas que hacemos. Inclusive también tengo un festival también que lo hago una vez al año, que hay que hacer preparaciones para eso, contactar colegas, hacer contratos, ¿no? Es una cosa increíble. Y en relación, bueno, siguiendo al final, vamos a preguntar un poco, que nos cuentes de tu labor, invitar a gente que, obviamente, que se ha relación en la Universidad de Texas en San Antonio, pero antes una pregunta un poquito más amplia. Frecuentemente hay gente que dice, bueno, no, que la guitarra es un instrumento de tribu, que va como de capa caída. Otros que son más optimistas, que dicen, bueno, o que la guitarra toca en festivales. O otro, por ejemplo, el doctor Matthew Hinson, que es infinitamente optimista frente a las posibilidades que tiene la guitarra. Entonces, ¿dentro de qué lado te enmarcas tú una visión como más optimista o más pesimista? Y dentro de esa visión, ¿qué cosas te gustaría como ver en el futuro de estudiantes, como de colegas pasando a festivales, para apuntar hacia una cosa mucho más positiva de la guitarra que ya hablaste antes, un poco de que ya esté definitivamente enmarcada como dentro de los instrumentos en su lugar en la música de cámara, y su lugar dentro de lo que conocemos como música y esa clásica, etc. No, sí, es bastante amplia la pregunta porque casi no tiene mucho que ver, bueno, tiene mucho que ver obviamente con repertorio, tiene mucho que ver con música de cámara, qué tipo de música de cámara estamos haciendo. Pero para mí, en realidad, Nicolás, creo que cuando hablamos de la música o el futuro de la música en general, yo creo, estamos hablando de música clásica. Yo creo que el problema no es la música en sí, sino que son los settings en la manera que presentamos la música. Yo creo que ese es el problema que nosotros ahorita nos estamos enfrentando cuando tenemos, por ejemplo, amplia tecnología y la tecnología nos permite tener acceso a muchas cosas. Entonces, hay como un overload de información. Y entonces, toda esa información para mantener, digamos, la atención de una persona del siglo XXI, yo creo que ir a un concierto de guitarra clásica, digamos, donde vos vas a ver una persona sentada por dos horas, se está volviendo un poco más difícil. De verdad que sí, más y más difícil. Obviamente para vos y yo, tal vez no. Pero, digamos, si queremos ampliar el público de la guitarra, yo creo que eso también va a requerir también que nosotros seamos un poco más flexibles con el tipo de música que tocamos. Porque yo también, eso es otra cosa que le digo a los estudiantes, no es a veces la manera en que, no es tal vez el repertorio que uno toca, pero cómo uno toca ese repertorio es lo importante. Cómo lo presenta, qué tipo de decisiones hacemos, no solamente en el tipo de repertorio, pero también cómo tocamos el repertorio. Entonces, cuando el futuro de la guitarra yo creo que es optimista, porque mira, para mí, porque mira cómo nosotros nos estamos relacionando ahora, hemos buscado de manera ingenua cómo seguir en contacto. Por ejemplo, en las redes sociales yo estoy viendo todos los días que alguien se presenta en un live stream, puede ser de 30 minutos, de 10 minutos, de 15, pero todo el mundo está buscando una manera, de manera ingenua, está buscando una manera de seguir trabajando, seguir haciendo arte, promoviendo arte. Entonces, lo bonito de estar en esta época es que creo que estamos en una época de transición, donde de la misma manera que, por ejemplo, cuando Giuliani vivía en Viena, tal vez buscó muchas maneras de inmiscuirse con el público de Viena, y escribió música que iba a darles una impresión positiva de él con el público. Entonces, eso significaba arreglos de áreas, team and variations. Todo era una música que estaba moldeada al público para el cual él se presentaba. Entonces, yo creo que en ese tipo, con ese tipo de mentalidad, nosotros podemos sobrepasar lo que, con lo cual nos enfrentamos. Mencionaste a Matt Hinsley, por ejemplo, y yo creo que lo importante de Matt, bueno, tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero uno de los aspectos más importantes para mí de lo que hace la sociedad es que le da relevancia a la guitarra, por medio de otros aspectos que pueden ser históricos, sociales, inclusive medio políticos a veces, ¿no? Pero le da una relevancia de distinta manera, porque todavía la música es de alta calidad y se puede relacionar con mucha gente, porque ya no es solo acerca de la música, sino que también a veces la música, la cual él presenta muchos de los programas y eventos y proyectos que él hace, está complementando otro tipo de cosas. Entonces, esa es una manera en la cual yo creo que la guitarra puede sobrepasar el momento. El otro es, cuando yo estuve, cuando yo estuve en Houston todavía, me, tuve la iniciativa, bueno, no la iniciativa, el pensamiento de hacer un non-profit que fuera enfocado en cómo la guitarra podía participar en conciertos no tradicionales. lo cual pudiera, puede incluir, digamos, multimedia, puede incluir, digamos, otro interdisciplinary, por ejemplo, traer un poeta que venga a leer un, ¿me entiendes? O sea, de una manera que pueden incluir, que sea inclusiva, incluir otros grupos de artistas y de otro tipo de arte. Y si iba, por ejemplo, esa era mi idea, si iba a ser en un escenario, digamos, tradicional. Y la otra idea era, o parte del mismo proyecto, era tener, digamos, presentaciones de guitarra en settings no tradicionales. Entonces, pues, por ejemplo, ir a un brewery, digamos, una cervecería, como se dice, ¿no? Y ellos tienen, digamos, escenarios donde usualmente lo que se ven son rock bands o country music o lo que sea, y poner la guitarra en ese tipo de contextos, ¿no? Porque yo creo que también, inclusive, si fuera parte, digamos, y los estudiantes pudieran ser parte de esto, porque les daría una visión también un poco más clara. Entonces, para mí, yo creo que tenemos, en cierta manera, que siempre buscar la excelencia y ser un, bueno, así, obviamente creativos en lo que hacemos. Geniosos creativos utilizando lo que nosotros tenemos ahora. Bueno, exacto, que tiene que, sí, que tiene que, por ejemplo, que, sí, que tiene que, ¿cómo se dice? Que tiene que apretar todos los botones, ¿no? Esa es una cosa que pueda estimular muchas cosas. El contexto con el sí, con el cual presentamos. Por ejemplo, con Joseph Palmer, la manera que él explica la música, que él presenta las obras antes de tocar. Todo eso, yo creo que todo eso va en un solo paquete. Entonces, nos enfrentamos a un momento donde la, ¿cómo se dice? La tradición que hemos tenido, si te pones a pensar, una persona que se siente enfrente de uno por dos horas a tocar un concierto, es bastante difícil para un, para un chico de 20 años, digamos. Imagínate que nunca, que han vivido hoy sin nunca haber nunca tenido un cell phone, ¿entendés? O sea, es difícil, ¿no? Porque con el cell phone está ahí, you know, está scrolling, scrolling. Y, este, entonces, hay que, yo creo que tenemos que ser un poco más creativos con la manera que nos presentamos. Habiendo dicho esto, yo todavía me presento de manera, obviamente, muy tradicional. Pero sí, por eso es la razón que hablábamos de la música de cámara anteriormente. Yo creo que con música de cámara se pueden hacer muchos proyectos que puedan crear este tipo de atmósfera, ¿no? Este tipo de ambiente nuevo. porque provee, creo, muchas, muchas oportunidades. No sé, yo creo que, sí, la respuesta es de que me siento de manera positiva. Porque hay muchísimo, sí. Muchísimo para ser optimista frente a eso, involucrando la actividad, el ingenio de los estudiantes, y siendo flexible con el contexto, que sabemos que eso es algo difícil dependiendo del área. Y la ventaja de la guitarra es que es un instrumento que siempre ha estado por el medio. Entonces, puede ser más factible la cell. Ese es el reto que creo que también que tenemos como guitarristas, ¿verdad? Por ejemplo, si vos te pones a pensar con un pianista, un violinista, cuando ellos van a presentarse, nunca dicen, ah, me pregunto si van a tocar Metallica, ¿no? O si van a tocar, no. Pero cuando somos guitarristas, ¿no? La gente tiene una predisposición de lo que va a suceder en el escenario. Entonces, eso puede ser una ventaja, ¿no? Porque al mismo tiempo que es un reto, también puede ser una ventaja. Porque la ventaja es de que la guitarra es tan flexible y se conecta con muchísimas otras culturas. Es multicultural, en realidad. De que tenemos una ventaja, eso es lo que me refería antes al repertorio, ¿no? Yo, por ejemplo, antes tenía una... No, o sea, no tenía el deseo, digamos, de tocar música latinoamericana, porque yo soy latinoamericano, entonces no quería tocar música. ¿Me entendés? No quería ponerme un cierto... Una cierta etiqueta, un label. Ajá, exactamente, gracias. No, exacto. Porque me consideraba un músico, ¿no? Entonces, pero ahora yo veo que la manera en que... Bueno, tocar ese tipo de piezas es también importante para la guitarra. Que le da la relevancia, ¿no? Porque si tocas un ritmo, los ritmos a veces se pueden convertir en un símbolo para una persona. De la manera en que ellos van a tener la experiencia con esa presentación, ¿no? Si tocas una síncopa que tiene un... No sé, un ritmo afro-cubano, digamos. Todo eso, para nosotros los latinos, por ejemplo, tiene un significado que va más allá del país en que vivimos. Porque lo hemos vivido desde niños, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta de que eso, en realidad, tocar este tipo de música y hacer referencias con esto, es importante sencillamente porque podemos, de la misma manera que hablaba antes, alcanzar más gente, ¿no? Y conectarse de una manera distinta con la gente, ¿no? Porque el reto de, digamos, tocar más, más, de una... Era tan... O sea, tan antigua que... A veces es difícil, ¿no? Que una persona del siglo XXI pueda relacionarse con una fuga, digamos. Pero tal vez si lo presentamos de una manera, no sé, lo presentamos de una manera más humana, no sé, asociándolo con la complejidad del ser humano, por ejemplo, como somos seres emocionales, seres intelectuales, al mismo tiempo, ¿no? Entonces la fuga hace completamente sentido porque te transmite una emoción, pero al mismo tiempo es una cosa sumamente intelectual, ¿no? Entonces, ese, yo creo, esa es la manera en que yo ahora, por ejemplo, cuando pienso en un... ¿Cómo se llama? En un programa. Entonces yo siempre pienso, tengo esas cosas en mente. Algo transversal, una narración a lo largo del programa. Perfecto. Exacto. Sí. Genial, genial. O sea, primero una pregunta fácil en ese contexto, pero ayuda mucho, en el fondo, para vislumbrar lo que nos espera a nosotros en los distintos lugares donde estamos. Así que, en la sensibilidad, y confiando también la respuesta. Y finalmente, para terminar, quería que nos contara un poco, y a gente que pueda estar interesada, tanto en Latinoamérica, en Centroamérica, en el fondo, ahora que eres profesor en la Universidad de Texas en San Antonio, si puedes hacer una invitación, que nos cuente un poco del programa, una invitación abierta, como que este es un tiempo, un tiempo para ti, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, este, después de haber trabajado en Texas A&M, por mucho tiempo, me moví a San Antonio en diciembre. Empecé a trabajar aquí en algo, o sea, el año pasado. Me impresionó del departamento de música donde estamos ahora, donde estoy ahora, es del nivel de entusiasmo que existen en los estudiantes ahí. Yo no sé si te comenté esto antes, una vez que hablamos anteriormente, pero tiene un, o sea, y no solo los de guitarra, estoy hablando de los estudiantes en general de música. Es como medio electrizante, el eléctrico, ¿no? Es un medio eléctrico, ese entusiasmo, y pues en realidad fue muy inspirador para mí llegar ahí, digamos, a esa convocatoria, digamos, al primer día, y ver estos estudiantes que estaban todos emocionadísimos de estar ahí. ese fue el primer día que llegué a trabajar y ver esto fue, pues, increíble, ¿no? Porque habla muy, muy alto de lo que, de la labor que están haciendo mis colegas, ¿no? Y de la manera en que los estudiantes están viendo su educación ahí. y el grupo de muchachos y muchachas que yo heredé del profesor anterior, pues, estaban también muy emocionados de que yo había llegado y han hecho un buen trabajo, en realidad. Inclusive en estos tiempos de pandemia, lo más, no sé, me afecta de manera emocional lo más, lo más bonito es ver cómo se, cómo se mantienen todavía sumamente, este, motivados para seguir mejorando. Entonces las lecciones así a través de Zoom y a través de virtual son todavía muy, este, me satisfacen mucho, mucho todavía porque, porque los muchachos están mejorando, o sea, siguen trabajando de la misma manera. Y, este, y, pues, en ese sentido, pues, el trabajo en realidad ha sido un lugar maravilloso. Tenemos bachillerato o bachelors, tenemos una maestría, tengo la habilidad de dar becas y también de dar, tenemos un convenio con un retirement aquí donde le podemos dar, ¿cómo se dice? Free housing. Ah, residencia gratis. ¿Residencia gratis? ¿For free? Sí, a los estudiantes, para los estudiantes que tengan, que tengan deseo de estar allá, que tengan un cierto nivel, porque parte de la residencia con ese retirement home es que ellos son músicos de la residencia. Ah, fantástico. que es un retirement home, ¿no? Es una casa de... Una casa de... I'm sorry. Es un retirement community. Ah, que es un apart... una... un apartment complex. Ok, perfecto. Un complejo de apartamentos para gente que está retirada. Y entonces, este... Los estudiantes ahí pueden... El trabajo de ellos es como ser un court musician en el siglo XVII. Ellos viven ahí de residencia gratis y en... Por intercambio tocan dos conciertos a la semana. Es fantástico. Sí. Y entonces, es increíble. Yo cuando llegué aquí yo no lo podía creer. Y pues sí, entonces tengo ahora estudiantes ahí. Pero eso es una de las... de las habilidades y de las... No de las habilidades, de las... De los beneficios. De los beneficios que tengo, ¿no? Que están available, disponibles a los estudiantes. Y hay mucho, muchísimas oportunidades para tocar en San Antonio aquí. Porque también, como te decía anteriormente, ¿no? Que estamos buscando vínculos con otro tipo de... Con otro tipo de áreas más... Este... Cross disciplinary. Entonces, hay un... Hay un programa que se llama Music and Medicine que nosotros... Donde también proveemos oportunidades para los estudiantes ir a los hospitales, ¿no? Y... Y tocar... Y no conciertos a veces, pero a veces como en cierta... Colaboración con Music Therapy y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, hay... O sea, tenemos muchísimo... Estamos buscando maneras en el departamento creativa de conectarnos con la comunidad, que es otra... Otro de nuestros... Goals. Otra de nuestras metas. Tener... Tener... Que el departamento esté como en servicio de la comunidad en donde vivimos. Entonces, hay... Tenemos muchas... Muchas oportunidades de hacer el tipo de presentaciones, como te decía antes, donde podemos poner a los estudiantes en non-traditional settings. Fantástico. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que no es un conservatorio, digamos... Eh... No es un santiguo, sino que... Es algo que va hacia afuera también. Exactamente. Exactamente. Sí. ¡Oh, fantástico! Entonces... Sí. Feliz estoy, ¿no? Feliz, ¿no? De verdad me siento muy satisfecho de estar ahí y los colegas todos son maravillosos, grandes músicos. O sea, así como uno sigue aprendiendo, ¿no? Estando con los colegas. Entonces, ahora veo cada vez que hay un concierto ahí y puedo tocar con alguien, ¿no? Entonces, yo voy, les pido que si quieren tocar. Entonces, así estamos. Y sí, también, o sea, obviamente vas conectando y aprendiendo de los otros, ¿no? Así que vamos así, es todo un círculo, ¿no? O sea, es increíble. Es fácil de que encuentras, porque aparte, bueno, o sea, las oportunidades que das para los estudiantes, y todo, he marcado también algo también que es súper importante también cuando yo creo que estoy en Estados Unidos, estar en una ciudad que sea amigable también, que creo que sea... Sí, has estado en San Antonio, Nicolás. Sí, perfecto, sí. Entonces, cultural es también, o sea, la invitación siempre importante estudiar en un lugar que también sea agradable en el cual vivir. Entonces, creo que... Absolutamente, sí. Y es que lo que pasa es de que, sí, es muy diversa, ¿no? Es muy diversa, hay muchas, muchas amenidades en realidad aquí en la ciudad, y es una ciudad grande, ¿no? Ese era también el reto, por ejemplo, de estar en College Station, donde era un lugar un poco, bueno, muy pequeño, ¿no? En comparación. y aquí, pues hay, en un lugar más grande, también hay más oportunidades, no solamente para mí, pero para los estudiantes y muchas maneras de conectarse con más gente. Entonces, pues sí, me siento sumamente, te lo digo, lucky, muy, muy afortunado, de verdad, de estar acá. Fantástico, no, fantástico. Bueno, Isaac, Gusto, muchas gracias por tu tiempo, creo que ha sido una conversación muy entretenida, que pasó por distintas áreas, no solamente la guitarra, sino que los retos hacia el futuro, la institución, el vínculo con colegas, el vínculo con la audiencia, creo que será muy interesante, sobre todo para la gente joven, aficionada, y dejarlos todos invitados también, que próximamente vamos a confirmar la fecha del concierto que el Dr. Gusto dará para las fundaciones nuestra temporada online, y solamente darte las gracias nuevamente, y nos estamos hablando. Igualmente, igualmente, Nicolás, gracias a todos ustedes, y por esta labor, de verdad, que yo creo que es importante mencionar que esta labor que estás haciendo, no solamente con la fundación, pero también tratando de mantener, es como lo que estaba diciendo antes, la ingenuidad en la cual nosotros estamos tratando de mantener la conexión humana, pero también haciendo arte, hablando de arte, es importantísima, y pues te lo agradecemos, te los agradecemos, todos los guitarristas ahorita están aplaudiéndote, ¿no? Muchas gracias, y la fundación, o sea, la fundación en general, y siempre, bueno, para lo que siempre decimos, nosotros tenemos al profesor que sabe siempre mente, nosotros mantener su legado, y a mí siempre me gusta, me gusta pensar que el profesor que ya no está con nosotros, pero me lo imagino siempre sonriendo, porque es nuestro motor para ver que lo que él pensó, creo que poco a poco se va logrando y creando vínculos desde los guitarristas de Chile hacia el mundo, siempre pensando en esos vínculos. Así que muchas gracias, muchas gracias a todos, a todos los que nos han escuchado, y nos estamos viendo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!